Ahora tu propia casa en Menorca por una fracción de su valor. Con el nuevo modelo de la copropiedad inviertes solo en lo que vas a utilizar, como si te compraras una casa con tus amigos. Pero mejor aún, sin preocuparte por el mantenimiento, comprando a tu manera e intercambiando tu casa por cualquier otra en un destino diferente. ¿Te hemos convencido? Tienes tres casas de lujo disponibles en la costa de Menorca, a partir de 140.000 euros la fracción. Contáctanos para conocer todos los detalles. Bienvenidos a una nueva forma de vivir Menorca. ¡Gracias!